Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ever Alfazar y en este video les vamos a mostrar cómo pueden descargar de manera gratuita los CDs de Angelandia. Entonces, para ello vamos a entrar en esta dirección. Es angelandia.com diagonal tienda virtual y le damos enter. Entonces esta es la página de Angelandia, la tienda. Y para ello vamos a buscar lo que son los regalos. Nos vamos a ir a regalos. Aquí vemos los CDs que son gratuitos. Como ven aquí abajo dice gratis. Entonces yo voy a seleccionar uno. Voy a seleccionar el de Gabriel. Si yo quiero ver sus características y todo, está en la parte de abajo. Entonces, para poder descargarlo tengo que insertar mis datos que son los que me van a pedir para poder yo recibir lo que son los audios. Entonces le doy a añadir al carrito. Dice, CD Gabriel fue añadido a su carrito con éxito. Entonces le voy a decir, ver carrito. Ok, aquí ya me dice para poderlo comprar. Pero nos va a hacer de manera gratuita. Entonces voy a ir a la caja. No tengo cuenta ni nada. Entonces lo que voy a hacer es poner mis datos. México. Puedo ver. Ok. Gracias. 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 Yo lo que quiero es crear una cuenta. ¿Para qué una cuenta? Para que posteriormente que yo quiera comprar algún producto. Solamente entre. Inicie sesión. Y ya haga yo mi compra. Y hacer la compra. Lo que es la tienda. Ya va a tener guardados mis datos. Entonces ya no va a ser necesario. Poder volver otra vez a poner los datos. Y toda esa parte. Yo le digo crear una contraseña. Y le voy a dar. Realizar el pedido. Ok. Si ven aquí ya están mis datos. Entonces. Ya con esto. Yo ya tengo que tener. El mi correo. Que ya me llegó. Un correo. De Angelandia Virtual. Diciéndome. Que ya tengo. Que ya estoy listo. Para poder recibir mi correo. Vamos a entrar a mi correo. Para que vean. Que si ya tenemos el producto. Y ya tenemos el producto. Y ya tenemos el producto. No lo sé. Y ya tenemos. Y ya tenemos el producto. Si les voy a dar. Como ven aquí tengo dos correos El que dice tienda virtual angelandia Que ya recibió angelandia mi pedido Y otro que dice acerca de la cuenta que cree Te lo voy a dar aquí en mi pedido Dice gracias por su pedido Y si ven aquí ya tengo Si ven Y como es gratis Al darle click aquí Si di Gabriel Me da este que dice si di Gabriel TXT Lo que voy a hacer yo es abrirlo Y dentro de aquí Me va a decir la dirección Para poderlo descargar Entonces yo me voy aquí Abro uno Y lo pego Y le doy enter Y lo único que sigue es decir aquí Descargar Para que para yo poder tener Lo que es mi CD Entonces ya con esto Estamos terminando lo que es Realizar una compra gratis Para poder obtenerla Y ya en otros momentos Vamos a crear Demás más videos Para que puedan ver Como descargar Como descargar Los demás productos Y estén al pendiente De los más regalos que van a ver Hasta luego Adiós Gracias por ver el video